Ante la llegada de las fiestas navideñas, el expendio de panetones, chocolates y licores aumenta. Por ello, personal de salud ambiental de la comuna provincial, Ministerio Público y la Dirección de Salud iniciaron operativos en centros de abastos de la localidad. Funcionario de la comuna indicó que pese a haber realizado campañas de sensibilización en el cumplimiento de requisitos para expender sus productos, comerciantes hicieron caso omiso y por ello procedieron a decomisar. Cuando un producto no tiene registro sanitario, o sea, ya no es un alimento seguro, de igual manera la fecha de vencimiento, no nos garantiza que el producto esté en condiciones que no nos vaya a hacer daño. Entonces, cuando tiene esas características el alimento, o sea, es susceptible de ser comisado. Según la ley orgánica de la cualidad de la 27 de 72 y también la ley del decreto supremo de 007 de noquidad de alimentos y bebidas. Al interior del mercado 2 de mayo, incautaron gran cantidad de pequeños panetones, pan molde y alfajores que no contaban con registro sanitario ni fecha de vencimiento. Este tipo de acciones conjuntas se replicará en los diversos centros de abastos de la localidad en los próximos días. Hay otro frente que es juguetes tóxicos y lo que es panaderías y pollerías, van a ser en otras fechas que todavía ya están programadas, pero hasta el 17 y 18 de diciembre va a haber todos estos operativos. Se intervinieron ocho puestos, donde se incautó varias bolsas de productos de panificación.